Ya estamos viendo en acción al grupo de las Barbies Edificadoras aquí en Sensico. Y también hay una Barbie aquí que te vamos a presentar el día de hoy a Cristina Porto Carrero, jefa de servicios y registros académicos de esta escuela superior. ¿Qué tal, jefa? Cuénteme un poquito de estas carreras técnicas enfocadas para todos los géneros, porque las carreras no tienen género. Así es, por supuesto. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, Laura, por esta oportunidad, y a Eli también en la conducción. Sí, efectivamente, nos encontramos en estos momentos en la Escuela Superior Técnica del Sensico. El Sensico, como ustedes saben, es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Sensico es una institución adscrita del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y efectivamente, nosotros tenemos 21 sedes a nivel nacional. Voy a ir con las Barbies Edificadoras porque las veo trabajando, realizando la mezcla ya. Flavia, ¿cómo estás? ¿Qué hace una Barbie Edificadora? Cuéntame, por favor. En este caso, ahorita estamos en el taller de albañilería y estamos realizando lo que es un levantamiento de muro. Para ello, lo que nosotros hacemos es primero mojar el ladillo. Para que el cemento no absorba. Lo que viene a ser el agua. Después, empezamos a levantar el muro. Por jornada, se levanta usualmente un metro y medio. ¿Para qué? Para que el ladrillo, pues, tenga una buena consistencia. Los hilos o la junta de hidratación no se adelgace, no se debilite mucho el muro. Y es lo habitual y lo que indica la normativa y la explicación. Te escucho como una experta. ¿Cuánto tiempo ya tienes en la escuela? Estoy en sexto ciclo. De hecho, ya terminé. Este es mi un... Eres una Barbie Edificadora, entonces. Sí, así es. Estaba con sus compañeras y estamos viendo, pues, cómo realizan este pequeño muro. Pero también hay otras carreras como, por ejemplo, geomática. Yo quiero saber qué hace una Barbie experta en la geomática. Pero vamos a preguntarle a una de ellas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, prácticamente la geomática es la combinación entre la geografía y la informática. Se abarca en un montón de ramas tanto la fotogrametría como la topografía y la geodese, etc. Y prácticamente nos encargamos de dar soluciones a todo lo que tiene que ver con problemas ambientales, catástrofe, etc. Ahí están las Barbies y la geomática, Crescina. Y cuéntame un poco más. Te invito, efectivamente. Las dos primeras carreras que hemos visto, que es la Edificación de Cigemática, tienen, pues, una duración de tres años o seis semestres, ¿verdad? Pero ahora te invito, pues, a acercarte a nuestros estudiantes, en este caso a las chicas, que estudian la carrera de topografía y geodesia. Topografía y geodesia. Y aquí está la Barbie topógrafa, por supuesto. ¿Qué tal, Linda? Cuéntame un poquito sobre tu carrera y cuánto tiempo tienes aquí estudiando. Ya es mi segundo año estudiando en Censico. De mi carrera le puedo decir sobre la topografía, es la ciencia que estudia el nivel de la Tierra, lo cual podemos hacer levantamientos topográficos de cualquier lugar. Teniendo en detalle las curvas de nivel, la pendiente, los árboles, al momento de hacer un levantamiento. Y en Chodesia es más extenso. Es en un lugar más extenso. Este, también tiene que ver mucho con lo que es el nivel de la Tierra, ¿no? Esos drones, por ejemplo, que estamos viendo ahí en imágenes. Ah, esos drones los llevamos actualmente en el curso de fotogrametría. Con ello podemos hacer levantamientos topográficos con las imágenes que nos da el drone, como lo podemos observar en la tableta. Este, esto nos ayuda a nosotros poder hacer con un eje diferentes. Con el drone se puede decir que maneja un lado longitudinal y un lado lateral. Y nos ayuda demasiado al momento de hacer el levantamiento topográfico. Ahí están las Barbies topógrafas también, Cristina, pero acá hay muchas carreras más. Así es. Por ejemplo, nos vamos a acercar ahorita al módulo donde se encuentran las alumnas de diseño de interiores, que también es una de nuestras carreras muy importantes y que tiene pues una duración de tres años, ¿no? Ahí estamos viendo, miren estas maquetas. ¡Qué buenas maquetas! ¿Cómo estás? Nuestra Barbie diseñadora de interiores. Cuéntame un poco de la carrera y preséntame estos proyectos el día de hoy. Buenos días, soy Marilyn. Le quiero presentar las maquetas que están elaboradas a base de materiales, lo cual está en una escala que estos los instruyen los arquitectos y el tutor a cargo. Esto fue hecho a base de lo que el tutor arquitecto caballero nos ha enseñado. Acá se puede ver el uso de una escala cromática donde se cuenta bastante con la personalidad del cliente. Son los espacios ideales, confortables, adecuando la luz natural y la luz artificial. El diseño de interiores se basa en que nosotros vamos a diseñar estos espacios, pero acorde a la personalidad del usuario, siempre y cuando a él le agrade. Y esto se va a una coordinación. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay el Reglamento Nacional de Edificaciones que se respeta para la construcción y diseño de estos espacios. Nosotros queremos dar a conocer que el diseño de interiores también es parte de la carrera de la Barbie. Por lo tanto, hay que ejercer como diseñadores. Y también existen compañeros varones que ejercen esta carrera, lo cual es muy creativa. A mí me nació desde antes, desde niña, sigo forjando esta idea. Y agradezco a CENCICO hoy en día ser alumna egresada de CENCICO y haber tenido los mejores tutores a cargo, donde te instruyen, te guían y van explotando esa creatividad que va a acorde a nuestra personalidad y sobre todo a lo que el usuario en sí busca. Ajá. Laura, cuéntame por favor para los televidentes, para las Barbies que quieran estar en CENCICO, ¿cómo pueden hacer? Sí, efectivamente. Te comento que nosotros tenemos un examen de admisión el día sábado, sábado 22, ¿ya? El día sábado 22 de julio y los interesados pueden inscribirse hasta el día 20, ¿ya? La inscripción es sumamente sencilla, solamente ingresando a la página web del CENCICO. Y también para decirles, pues, que solamente el costo de la admisión es módico y también la pensión de enseñanza y la matrícula igualmente, ¿no? Porque son costos subvencionados. Como tú has visto, nosotros somos una institución seria, sólida, que tenemos 46 años de creación y nuestra escuela, pues, igualmente, ¿no? Se encuentra no solamente, ojo, en Lima, ¿no? Sino también en 13 sedes a nivel nacional. Además de las carreras que tú has podido ver acá, nosotros tenemos también otras tres carreras, ¿no? Que son, por ejemplo, la administración de obras de construcción civil, tenemos la carrera de laboratorio de suelos concretos y asfalto, tenemos la carrera de dibujo digital en construcción civil, ¿no? Entonces, por todo ello, invitamos, pues, a todas las personas interesadas y sobre todo a las mujeres, como para ir poco a poco incrementando más el porcentaje. Así es. Y rompiendo los mitos, porque muchas veces... Ganando terreno. Como que las chicas no quieren, ¿no?, ingresar a estudiar, de repente, una carrera de construcción. ¿Por qué? Porque lo ven ruda, desordenada, piensan que esto solamente es para los varones, solamente, pues, no para ellos. Y no. Y entonces, estamos justamente rompiendo con esos... Estamos demostrando lo contrario. Claro, y estas son las chicas edificadoras, las topógrafas, las geomáticas, así es. Eli, contigo, te escuchamos. Me encanta, me encanta, porque las carreras no tienen por qué tener género. Los oficios, las profesiones, las mujeres podemos ser parte de diferentes trabajos y hacerlo muy bien y de manera muy profesional. Quiero conocer más, por ejemplo, de las Barbies Constructoras, porque lo que decía la representante de esta entidad, muchas veces uno considera que ese tipo de oficios son solo para hombres y ellas demuestran que no es así y que lo pueden hacer muy bien. Quiero conocer su historia, cómo nace esta inquietud por desarrollar este tipo de labores y dónde se verían trabajando. Ahí está Flavia, que es una de las egresadas, nos va a contar un poco. Cuéntame cómo te nace esta idea de ser una edificadora. Bueno, viene más que nada desde pequeña, siempre me ha gustado lo que viene a ser el tema de la construcción. Más adelante voy a estudiar lo que viene a ser la carrera de arquitectura y me pareció una buena opción poder educarme de manera técnica, que viene a ser más práctico esta carrera, que viene a ser muy completa, la verdad. ¿Me puedes enseñar a hacer esta mezcla? A ver, vamos a ver si podemos aprender. Yo sé que ya eres egresada de la carrera. Claro, para hacer esta mezcla necesitamos una cuantificación de lo que viene a ser arena, cemento y agua. En este caso hemos utilizado lo que viene a ser cal. Aquí está, este es el cal. A ver, vamos a mostrar un poquito, ahí está. ¿Cuánto tendría que sacar, por ejemplo, para hacer una mezcla para este murito? Lo podemos echar y siempre tenemos que ver una cosa, que la mezcla no esté ni muy suelta ni muy espesa. ¿Para qué sirve la cal? Y las edificadoras, que esta mezcla no esté ni muy suelta ni muy espesa. Tiene que estar en un término medio para que pueda pegar y no se pueda, se pueda estabilizar el ladrillo. Ahí está, muy bien. ¿Y luego qué procede? El agua. Ahí está, ahí está el agua. Te ves muy bien como barra de consultora. Yo siempre tengo que intentarlo. Muy bien. Estupendo, a ver. Y el casco, el casco siempre. Te queda divino. Sí. Y empezamos a mezclar con mucha fuerza porque esto pesa claramente, ¿no? Tenemos fuerza, tenemos fuerza, podemos, podemos. Por supuesto que sí. ¿Cuál es la textura que tiene que tener esta mezcla? Por ejemplo, ahorita está muy aguada. Podemos verlo que está muy aguada, ¿no? Necesitamos lo que viene a ser más arena. Más arena y más caldo. Pero para ello tenemos que moverlo bien porque se pega, la mezcla se pega a los costados, ¿no? Eli, aquí con las chicas, con las Barbies edificadoras, voy a proceder aquí atrás. El tarrajeo del murito, ¿ya? Vamos a ver. A ver cómo te queda. Mientras tú lo haces, te quiero agradecer también a todas las jovencitas, las Barbies de la construcción, de diferentes carreras, oficios, profesiones que pueden entrar al mundo laboral. Que ya no hay género para desarrollar nuestra vocación. Así que la felicito. Laura, tú continúa ahí aprendiendo un nuevo oficio también. Y en realidad una oportunidad siempre es buena para formarse, estudiar, para salir del círculo muchas veces de los malos tratos. Mujeres que no tienen cómo ganarse la vida y que sufren en hogares porque no pueden tener recursos. Por eso es importante estudiar, tener una formación técnica, lo que puedan aprender para valerse por sí mismas. Laura, muchas gracias. Ellas son un ejemplo.